Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola soy Eddie y hoy 13 de diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Ofelia De parte de sus hijos con el Mariachi Juvenil Primera Clase Buenas noches Buenas noches Mami, venga 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 operando. Y el aplauso bien bonito, bien merecido, buenas noches para todos, con muchísimo amor reina hermosa de esta casa Ofelia, este bonito detalle de parte de tus hijitos, con muchísimo amor en esta fecha tan especial, un, dos, tres, y ahora sí. Un, dos, tres, ahora sí. Nos acompaña con las baldinas para cantarle el cumpleaños a la reina de esta noche tan especial ¡Muérate las baldinas! ¿Y cómo dice? A mi verde y tuyo, 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 que nos cumplas feliz, 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 que nos vuelva a cumplir, cumpliré, y siga cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a todos. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, que Dios te bendiga y que nos cumpla feliz, que Dios te bendiga y feliz, que nos cumpla 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 feliz, que También te quedaré en felicitaciones, que cumplas mucho más. El aplauso muy bonito para la reina de esta noche con mucho amor. Ventilamos un poquito. Palabritas para la reina de esta noche. Venga, venga. ¡Alexander! Bendito el pavimento que pisa tu monumento. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado. Por la vida, por todo. Porque ha sido una luchadora sola y nos sacó a los tres adelante y vea cómo estamos. Bueno o malo, somos tus hijos y de verdad te amo, te amo, te amo. La negra va a decir algo. La menor, la menor. Ay, Valentina, no hay lo que quema. Me da pena decirle a su mamá lo que siente. Ay, no sé qué decirle. Te amo ya, listo. La buena cucha. Eso. Llore. Es que mamá no se llora. Sí, obvio, pero ya. No es que llore. Llore. Bueno, ustedes cánten. ¡Cántele duro, muchachos! ¡Tócale el alma a este gancho! Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre, si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo. Y si me equivoco, ella es mi apollo. Y como dice, es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nudeza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso bien bonito para ella, familia. Y cuanto a la mujer, que quiero tanto. Que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto La canción que guardabas dentro del corazón. Madrecita querida, Este amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en este día de tu salido, Las estrellas del cielo brillarán en tu honor. Y el canto de las aves y el cuerpo del viento Sentando mi voz Para decirte, Madre, Que tu amor es tan grande Por amor de Dios Se aplauso. Con mucho cariño, son grandes canciones. Bueno, bueno. Bueno, y ahora sí el que me la invita a bailar. ¿Dónde está ese caballero? ¿Dónde está el hijito? Ahí va, ahí va. Salte a bailar. Salte a bailar. Muchachos Pónganle las armas de gallo Y para cantarle a mi madre Yo no necesito Decirle a mi estudio Despierta Que le traigo ser natal Traigo el sentido de emoción En el corazón Viejita linda por favor Abra la parta Para que escuche lo que dice mi canción ¿Y qué dice? Vengo a decir Que es mi reina consentida Y que su cariño Elente me da fe Que su consuelo despite Su besta vida Madrecita querida Despírtese Y quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que lleguen la semana Yo quiero demostrar Mi amor Todos los días Y el aplauso bien bonito Que se escuche Que laberintos con amor Perfomados Tiene tierra En tu corazón Los pongo Tu linda madrecita mía Te los brindos con amor Que agoniza Que agoniza La alegría Pero son Toma y cristal Lodinosa Madre linda Y el salpita Guardaros con cariño En tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Sí señor Salidas canciones para ti Con muchísimo cariño ¿Qué más quiero? El hijo desobediente ¿Quién es? ¿Quién es el hijo desobediente? No, eso es el hijo desobediente Pásenle un abrazo fuerte a ella Un abrazo para mi mamá La mamá moladora Nunca la digo Claro que sí Y un besito ¡Eso! Un domingo Estando errando Se encontraron Dos marsevos Metiendo manos Sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llevo Su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelear Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a sacar Mi espada Y le traspasé El corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que raye el sol La vida te hay De quitar Y el aplauso Bien bonito Que se escuche Lo que le carico a mi padre Es que no me entierre En sagrado Que me entierre En tierra bruta Donde me trille el canario Con una mano de afuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Feliz fue fue Desgraciado El caballo colorado Hace un año Que nació Ahí se los dejo A mi padre Por la crianza Que me dio Tendré 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 Caballos que tengo Hay se los dejo A los pobres Para que siquiera digan Feliz Te dio Te perdoné Adiós, adiós, adiós El libro es obediente Bajaron al torrieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganador Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar a quien Al hijo de Sabediente Fuerte el aplauso Bien bonito, sí señor Seguimos de canciones bonitas Para la reina de esta casa ¿Qué quiere escuchar ahora? Con muchísimo amor Dígame un disco Dígame un disco que quiera Oye mamá vieja Por el amor a mi madre Ah, por el amor a mi madre Por el amor Por el amor Dice Por el amor a mi madre Voy a dejar la palabra Aunque me digan cobarde Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya lo tome La vida se está acabando Y Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Gracias Y como dice Y adiós Boteñas de vino Adiós Adiós Mujeres alegres No No Esas no Y adiós Todos mis amigos Adiós Mis santos Quereres Y el aplauso Bien bonito ¿Dónde está? Para la reina De la casa Sí Señor ¡Ven! Como dice Bien bonito Se me destroza Sé que una madre No se compra Con dinero No Yo no cambiaba Ni por mil puñalos De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre De Dios Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro tarde El aplauso El aplauso bien bonito A la reina De la casa Sí, señor ¿Sabes que lo bueno? Que no la lloramos tarde Si no la tenemos aquí Claro que sí Aprovechá Esa es la Navidad de nosotros Sí, señor Ay, muchísimas gracias Esa es la Navidad Listo Nos vemos con eso Sí, sí Y las palmitas Todo el mundo Para que se escuchen Fuerte, fuerte, fuerte Y como dice Al mirarte el deshorto Al mirarte los lindos Que me digo Ay ¿Cómo dice? ¿No se la saben? No Ponte de liar Y el saber que no me quiero Sin liar Que me das Por eso que me digo Ay Y todos ¡Operia! Esa Ay, operia, operia, operia Esa es la Navidad Que no te amo Y ahora sí necesitamos las palmitas Pero bien fuertes esas palmas Todo el mundo Porque nos vamos con el estrapadeo Y esto me suena Un, dos, tres Marachi, primera clase Un, dos, tres Marachi, primera clase Que lo bailes del perro Que lo bailes de lado Que lo bailes de lado Que lo bailes de lado Que lo bailes Hom, 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 hom Que lo bailes del perro Hoy Que lo bailes de lado Que lo bailes de lado Que lo bailes Hom, 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 hom Y ahora sí, mi reino Nos acompaña a bailar Es así Me tocó Con quien va a bailar De mariachi Míralos bien Con el que su merced quiera Conmigo Listo Venga reino Nos acompaña también Agarre a uno De los de mariachi De la cinturita Por la parte de atrás Al que quiera Al que quiera Venga por un sexo Nos aportamos Venga por aquí Agarre cada uno A su mariachi Venga Año nuevo Vida nueva Mi corazón Más alegre De los días Será Año nuevo Agarre Vida nueva Con salud Y con prosperidad Entre mitos Hay masajas Entre música Y sonrisa El colombiano Se avisa Que ha llegado Un año más A su género Y los hombres Un besito Nos daremos Y entre todos Cantaremos Llenos de felicidad Año nuevo A cantar Año nuevo Vida nueva Más alegre Los días Serán Año nuevo Vida nueva Con salud Y con prosperidad Preparadas todas Dice Un, dos Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche Voy a beber Tráiganla Y sé Porque hoy Andrés Serrucho 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 Esta noche Serrucho 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 Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Pues diga para el frente Porque no están bailando Allá atrás De frente Con su mariachi Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi Primero a placer El baile del perro Que lo baile de la ho Que lo baile de la ho Que lo baile Hom, 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 hom El baile del perro Uy Que lo baile de la ho Que lo baile de la ho Que lo baile Hom, 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 hom Y en mis días Y en mis noches Dermí despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo ¡Oh, Winnah, mazolita! Y en mis días Y en mis noches Dermí despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo ¡Gózalo, gózalo, reina! ¡Ay! ¿Cómo dice aquí? ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Muchísimas gracias Y por participación Por participar Por participación Y ese aplauso es para la reina de esta noche Por muchísimo amor Hasta este momento Para nuestro show Pero de parte del mariachi Tenemos este detallito Para que te acuerdes ¡Fuerte! Siempre de nosotros Y también te vamos a versequear claro que sí, la ñavita, antes de despedirnos, una canción más. Si hay alguna mente, alguna pensada, algo que quieran escuchar. Vamos a viajar a ver que ya... Vamos a ver que ya no está en su casa. Yes Uribe, ¿cuál quieren? ¿Mate unas granas, ok? O las dos, en Popurrí, en Popurrí, en Popurrí, en Popurrí. ¿Popurrí? ¿Dulce pecado? Listo, listo. Ay, qué bueno, qué bueno. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Y no, no me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia. De amarnos a las escondidas, pero te veo y se me olvidó, dice... Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado. Que me lleva al infierno, que me lleva al infierno y a la DJ que... Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado. Que me lleva al infierno y a la DJ que... Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Dígame, tu visión. ¡Adiós! El aplauso bien bonito es para ustedes. Muchísimas gracias. De esta manera se desfide su mariachi jovenil. Primera clase. Que sigan la ruma y hasta una próxima oportunidad. Nos regalas una fontínico reina, por favor. Y no olviden seguirnos en... No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y no olviden seguirnos en Facebook.